Ahorita vamos a pasear y nos vamos a poner una parrandota de mañana también Pero no vamos a invitar a tía Kari, nomás a Carlita Tía Kari, yo lo acepto, son famosas la neta El famoso es usted, José Pero también ustedes Y entre más la saquen cada video, más famosas van a ser, la gente las va a conocer más y más y más No se acasa, mira que iba Mira No, para acá no Yo pienso que no Ya se acabó No queremos darle más para allá porque luego Mira otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Con poquito nos enlevan, mira nomás ¿Cómo ven? Es que no, yo no quiero ir más para allá porque Luego nos dan copyright ¿Tú sabes qué copyright? Sí Mira, se mira chida y hay un gentillán Anda mucha gente por aquí Todo esto está lleno de gente por todos lados aquí Nomás que sí, está bien caliente ¿Cómo cuánto está? ¿A qué? No, ya está, 94 ¿94 y abajo?